Paisanos, ahora voy a grabar un video que no debía haber grabado, pero no está mi mamá, aquí en la casa y pues ahora lo voy a hacer porque a ella no le gustan las cámaras, no le gustan las cámaras a mi jefa entonces me voy a tomar un poquito la atribución de grabar un poquito en una casa que le construimos a mi mamá aquí en el rancho de las juntas de Potoro Michoacán, algo que no había hecho nunca, voy a tratar de no hacer más incómodo el video por cuestiones de privacidad pero lo que se pueda grabar de afuera, aquí se queda grabado, voy a voltear un poco con la cámara hacia allá allí, pues aquí tenemos un poquito así cuartos, hay como uno, dos, tres cuartos en el segundo piso el balcón hacia la calle principal y el cerro enfrente que se llama el el pedregoso me da este ahí este, perdón, disculpen, estaba ahí este mire que bonito se ve el cerro el, se llama el Cicuindio es el palco general de la casa que le construimos a mi jefita hace más o menos como unos 15 años que hicimos esta casa ahorita no está mi mamá porque no le gusta que grabe dice que porque luego la gente ve sucio y que a ella no le gusta que vean basura por supuesto que no tiene la casa sucia pero ella siempre dice que la tiene sucia ya ves como son las, las señoras pues de delicadas y pues ahí está el, el, el palco donde hacemos fiestitas, comidas donde vamos a hacer la navidad también vamos a, este, a hacer una comida navideña con no sé si vayan a venir todas las familias los hermanos, las familias de ellos pero yo sí estoy confirmado con mi familia con mi esposa y mis hijos mis hijas y obviamente no sé si vengan mis otros chamacos que tengo pues que tuve en, en otra relación aquí pues ahí está la rodada de todos los carros que estacionan llenamos ahí de carros cada quien tiene su carro gracias a Dios eh, tienen cada quien su auto nomás que ahorita andan de, andan en una fiesta y y pues pues pude grabar así que muchos recuerdos aquí a, este, aquí abajo de esta casa que es de doble planta por supuesto que había una casa de madera una casa de cartón este había unos eh, una pobreza grandísima en esta familia nosotros teníamos mucha pobreza porque mi papá pues aquí en el rancho antes no había ni luz eléctrica todos nos estábamos alumbrando con aparatos de petróleo y no había luz eléctrica así como ahorita que está hay internet hay red social ahorita está estamos como quien dice riquísimos, ¿no? en cuestión este de tecnología y de otras cosas y toda la gente aquí en en el rancho todos ya tienen red social la cosa es diferente la vida cambió el rancho se alivianó la gente se fue para Estados Unidos muchos mandan dinero para acá otros están trabajando en la ciudad de México otros en Monterrey en Guadalajara y tienen su familia por acá y pues mandan dinero y como se hizo la carretera el gobierno metió carretera nacional entran taxis entran este gente de todos lados entonces como que hay más más este más tránsito pues entonces pues como le digo pues esta es la casa me da déjenme cambiar ahí para para allá y pues gracias a toda la gente que está ahí este pues ahí échale una compartida una compartidita y un like y por supuesto compartan un video que ya no voy a volver a grabar porque cuando llegue mi mamá mi jefa se va a enojar pues si son muchos cuartos cada cuarto tiene su su este cada persona tiene su cuarto ves así me voy a bajar acá abajo las escaleras ahí está pues bueno aquí vamos avanzando pues sí como le digo pues no es así no es así tan tan normal que haga haga esto no pero aquí mire por ejemplo pues acá está la ahí una pequeña cocina mi jefa ahí pero aquí era antes una para aclarárselos aquí antes era una una casa de madera y ya luego se asentó esta verdad este pues ahí está la cocina un poquito y demás estufa y todo pero obviamente pues a mi jefa no le gusta la comida la comida tanto así de cocina ves ella siempre tiene su su o sea no le gusta la comida de estufa mira las calabazas que tiene ahí para comer la gallina con pollitos que mi mamá ella prefiere comer pollitos este de rancho pues ella los los crea con maíz hasta que crecen y después a la cazuela y creo que tiene muchas gallinas así con pollitos chiquitos ella todavía hace eso paisanos mi mamá no no crean que ha cambiado su forma de pensar es una señora durísima de rancho 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 mero rancho ahí está la gallinota mire pues ahí estamos así mire nada más este por acá pues tiene tiene ella sus deje ver a ver allá al fondo está la cocina en esa cocina a ver si me puedo meter para allá a ver si no se me corta la señal de la transmisión en vivo estamos en vivo pues ahí ahí tiene aquí voy a meter poquito a ver si no digo a ver si no se enoja la jefa porque ave maría santísima luego ya ve como decir ahí tiene sus guajes para todo lo que dicen ay de donde saca el bule los guajes bueno pues mi mamá ella tiene agua en esos guajes y ella toma agua de ese guaje cuando come echa sus tortillitas y se avienta sus buches de agua ahí está la la chimenea mira ella pone sus tortillas aquí adentro de este ahí está la servilleta ella pone sus tortillas y para que se conserven calientes y hace sus tortillas ahí ella tiene su horno de pan para hacer pan allá atrás y pues tiene su pila para lavar sus propios trastos o sea que acá su cocina es chimenea de no es de no crean que es de de gas es de leña ahí está mira de leña la doña no le quiere cambiar pues de canal no le gusta la comida de estufa como decimos pues no le gusta la de de gas ya entonces pues sí ahí está este este gracias a toda la gente por ahí que ha compartido y que le dan like pues son videos interesantes este gracias por compartir un poquito y pues ya no les voy a volver a grabar otro porque no me va a dejar mi jefa las plantitas las plantitas que ella tiene mira por ejemplo las dos vaquitas pues hay bueno los animalitos que tiene ahí para para el futuro tener leche hasta el cuaco el caballito pues sí estilo rancho así caserito nada estrafalaje nada como dicen una residencia pues no no es una residencia este yo le digo a ella vamos a arreglar la casa pero dice que así no quiere vamos a hacer una casa que tenga bardeados que tenga barda alrededor dice pa que si a nadie le tenemos miedo aquí aquí no pasa nada no hay rateros no hay ladrones por acá mira por ejemplo se embrolla ella siembra con su esposo ella siembra sus siembra acá donde se ve la cámara muy mala ahí siembra cacahuate mira ahí está el cacahuate y sembró cacahuate pues ya salió la temporada pero ella le volvió a sembrar ahí tiene sus plantitas mira entonces pues nada como le digo no es una una residencia obviamente pero le digo yo podemos armarle podemos armarle una casa mira arreglarse le dije se la voy a arreglar pintársela dice que así bueno yo le digo le digo este le digo se puede hacer una barda grande ahí enfrente para cubrir la casa o sea protegerla pero pues dice que todas las cajas así están y si pues todas las cajas no tienen barda todo es nomás una cerca como esta y con eso se la pagan a toda dice que aquí no hay rateros no hay ladrones nadie se mete a la casa pues para qué y bueno dice que así le entra más el aire que le entra más el viento que está más a gusto así porque ella quiere seguir teniendo su casa con un sabor ranchero que no sea tan residencia ni tan que hay que ponerle pasto aquí por ejemplo aquí yo le hubiera poner pastito también aquí para que se viera verde aquí toda esta parte pero no no le gusta no quiere imagínate las vacas se vienen para acá ponen las patonas acá pues no si va a tener animales ahí pues no puede tener pasto acá pero bueno es una decisión obviamente obviamente pues es su casa no es mía y yo no puedo disponer de de lo que yo deseo lo que yo quiera ya no es mi casa yo cuando era niño cuando era niño pues yo decidía cuando yo todavía no me iba de aquí yo decidía lo que se hacía en la casa pero ahora ya no yo ya no soy de aquí así literal yo me siento de aquí pero nací aquí pero no no puedo dar órdenes en esta casa mi jefa es mi jefa y es tu casa eso se la hicimos a ella entre los hermanos y ella tiene las reglas en la mano nosotros no no este no ingerimos en sus decisiones así hay un respeto mutuo en que cuando yo era niño que no estaba no me había casado pues obviamente siempre la jefa te dice mi hijo que vamos a hacer con la casa que vamos a quitarle ponerle pues uno ahí está pero ya cuando uno se va ya sientes un poquito hacer eso mejor a como ella quiera si ella quiere así así que se queda por eso es importante ser uno respetuoso para que oiga pues ayúdenme a compartir mi gente porque les digo que yo no voy a volver a grabar otro video primero número uno mi jefa no le gusta porque ella no es de cámaras de hecho ella no le gusta la cámara ya la quiero imponer para un día grabarle un videito y que la conozcan como habla como platica como piensa ojalá un día se pueda la voy a convencer poco a poco pero esto es un video de un poquito de la casa mire ahí voy a fotografiar las maquitas ahí donde se da una pequeña una pequeña siestita pues ahí se sientan se echan una marra y una maquita y a pasar ahí un ratito ameno ahí este el firulais que siempre está ahí el cabrón le echando hueva el firulais huevón siempre pues acá en el ranch siempre tienen perritos y aquí pues hay bastantes como tres perritos pues hay la vida pues de ella le gusta eso mire los pollos ahí esos pollitos ya en unos dos meses más ya van a estar buenos para comer buenísimos para ponerlos a la olla este obviamente pues yo me crié obviamente yo me crié este por si no lo saben pues yo me crié con mucha comida de pueblo de rancho o sea caldito de pollo caldos de iguana este nos iban a matar iguanitas para comer huilotas armadillos panches este conguchas y pues con eso comíanos luego también nos íbamos a los nopales para cortar nopalitos porque mi mamá hiciera pues un caldo de nopales nopales rojos también íbamos a a este a cortar nopalitos y este y eran muy ricos y siguen siendo muy ricos a mí me gustan mucho los nopales me gusta todo eso recordar es volver a vivir y por supuesto ayer hasta me hizo daño por comer mucho me dio como me dio como una este antier comí mucho y anoche no pude dormir porque antenoche no pude dormir porque me dio mucha vomitadera pero fue nada menos por los chingados la comedera que hice comí de todo entonces en la noche me tocó vomitar estuve vomite y vomite bueno para que se me quita el otragón nunca había pasado eso pero bueno este es algo un poquito mire deje ver si acabamos es que le digo que mi jefa es un estandarte es una es una señora épica como le llaman a eso cuando alguien es mira por ejemplo y aquí hace rato nos hizo de comer tiene otro otro comal acá afuera la maca aquí hizo tortillas ahí está la tortillería mira ahí está entonces no te digo que me va a regañar y mira ahí está la leña o sea la leñita bien cortadita ahí está su leña de mi jefita ahí tiene su molinito ahí hace todo ahí todos sus rollos unos limones por acá a ver si no se corta la transmisión por acá porque ya me estoy alejando mucho este allá si ven al fondo deja ver si alcanza la transmisión si empieza a fallar me regreso si ven al fondo ahí tiene el maíz tiene la la mazorca como decimos acá en el rancho mira la gente que vive en Estados Unidos ahorita tiene unos recuerdos que a bárbaro se quedan así diciendo no manches que chulada ya no tarda ella en ponerse a cortar eso a ella le gusta se pone a cortar solita el maíz nosotros andamos siempre en las las tocadas y no este la neta no no le ayudamos obviamente porque andamos trabajando pero cuando andamos aquí si le echamos la mano pero ahí está mire nada más ni nada menos la mazorcota ahí está ahí tiene ella para darle a comer a las vacas este pollito este pollito que ya está bueno para el caldito hijo de siete y acá pues tiene unos marranitos que obviamente yo creo que los va a engordar para darles más tuerzo para los chicharrones están queriendo comer los hijos de la gorra quieren comer ahí tiene unos guajes mira un guaje listo para para curarlo y luego llevarlo para Estados Unidos esos son así están cuando los cortas y luego se ponen se ponen se ponen de color como el que los llevo mira que ya están poniendo ya se les está quitando el color verde y estos tanto verdes hay que curarlos hay que sacarle las tripas a los guajitos y luego ya están listos para llevarlos a la a la chamba pues cállate te cuche ahorita te voy a tragar hombre tranquilo relájate relájate tigre tranquilo ahorita les voy a dar agua porque yo siento que si están siguiendo los carajos pues los limoncitos y todo aquí en este en este lugar que les estoy fotografiando exactamente aquí estaba otra casa que tuvimos después pero la casa donde yo exactamente crecí estaba en esa área allá cerca de la grande de la de dos pisos allí teníamos una casita de cartón donde dormíamos todos claro que era pobremente se mojaba se estaba bien agujerada la casa de esas hojas de cartón estaban agujeradísimas el agua se metía por todos lados era en esta área mire aquí se me hace que ahí están hasta todavía fragmentos de la casa mire de lo que era el piso porque echamos en algún momento un pisito para lo que era la chimenea pero dormían todos en el suelo aquí no había camas todos en el suelo era la tiradera mujeres y hombres allí pues mi papá y mi mamá no se paraban los hombrecitos con las mujeres porque obviamente no podías dormir este junto a las mujeres por cuestiones obviamente que no está bien ya no más no se paraban un lado de una chimenea unos y el lado de la chimenea de los otros y ahí ahí está ya gracias a Dios mi mamá tiene esa casa donde pues no es una casa que ellas wow pero bueno a comparación de todas las casas del pueblo pues pues si es la es una de las más grandecitas verdad digo porque pues ya todos mejoraron todos tienen también casitas buenas de material aquí al lado hay una de un muchacho que trabaja en Estados Unidos Juanito Juanito Espinosa por ahí se ve al fondo la casita la tía bien ahornadita el muchacho pero antes ahí no había casas ahí estaba solo pues si mucha gente se ha ido para allá y han hecho dinerito que bueno bendito sea Dios y les ha ido muy bien y lo han aprovechado entonces nosotros aquí dormíamos oiga aquí en este suelo aquí exactamente aquí muchos recuerdos de hambre de muchas cosas exactamente en este suelo donde estoy parado muchas tristezas muchas preocupaciones de mi mamá porque no tenía nada que darnos de comer a veces se ponía hasta a llorar mi mamá porque no tenía comida mi papá tenía que trabajar de sol a sol esta era la hora que llegaba él de trabajar cuando el sol estaba entrando en este lado mi papá llegaba del pueblo de Poturo de acá arriba él trabajaba de ayudante de albañil ganaba poquito y con tantos chamacos que mantener pues el hombre se la veía bien difícil para dar de comer a toda esa gente y este por eso es que yo dejé la escuela yo no estudié la primaria completamente nomás estudié hasta cuarto grado hasta quinto grado de la primaria y yo me salí de la escuela a trabajar porque mi papá ya no podía sostener la comida de toda la familia entonces me tocó entrarle al quite a mí por ser el mayor este y mi hermano el mayor más grande que no es músico este los dos le entramos al tope yo a los 14 años ya estaba trabajando como cualquier trabajador entonces desde ahí empezó mi formación de charley chingadaso y este y de salir adelante de sacar la familia adelante a mis hermanos los más chiquillos a mis hermanas pues aquí fue el camino y fue sufrido a huevo que fue sufrido mucha gente piensa que a mí me cayó las cosas del cielo y que a lo mejor uno es bendecido pues sí Dios te bendice pero uno trabaja y nada nada se hace así nomás tiene uno que chingarle y tiene que tener mucha fe en sí mismo y darle para adelante este aquí fue la tarea más difícil por supuesto mi jefa mi mamá se las vio muy difícil con mi papá para sacarnos adelante este también mi papá pues un tiempo le entró a sembrar hierba mala ustedes se imaginan que es y pues no le funcionó yo creo que él no nació para eso mucho tiempo le entró a esas cosas si no le funcionaron y mejor nos dedicamos a la música y le fuimos dando por ahí avanzando y la mera verdad nos fue súper bien ahorita por lo menos ya o dijo empezamos cantándole a bodas bautizos y nos fue empezando a ir muy bien este y ahorita pues ya tenemos trabajo de sobra a veces ya ni queremos trabajar porque la neta sí ya está cansado el rollo pero pues los fans nos esperan la gente nos espera y la gente nos sigue aclamando pues hay que estar ahí al pendiente de los fans porque en realidad un día ya no va a haber trabajo y nos retiramos si ya no me sirve la voz nos retiramos y yo creo que sí no me da miedo decirlo paisanos nada de miedo miren nada más ahí está les decía ya se van a empezar a recoger las gallinas ya es la tarde y las gallinitas empiezan a recoger para esconder los pollitos y ya guardar la compostura de la tarde lo más lo que hacen ahorita es comer todavía un ratito más están comiendo maicito basuritas en la mañana mi mamá les pone como arroz para que coman los pollos y luego ya les empiezan a dar maíz y este y así crecen al ratito ya están buenos para la olla míralos y ese puerco que sigue queriendo comer ahorita le voy a dar agua este mi comida pues ahí está oiga este la verdad recuerdos grandes me decía mi mamá me decía mi mamá aquí en este lugar decía hijo échale maíz a los pollitos ahí va échale agua a los cuches ahí va dale de comer a las gallinas hijo de la mañana ah que bárbaro es recuerdos paisano recuerdos tan grandes cuando yo estaba chiquito también esa parota estaba chiquita mira y ahorita mira como estaba grande y yo también cuando yo era pequeño estaba chiquitita esa parota de aquí atrás esta grandota mira y mira ahorita como estaba grande eh así que así pasa la vida pues hay saluditos a todos los que compartieron conmigo denle una compartida y un like hombre que vale la pena compartir cosas un poquito más humanas mire a Firolays eh que vida lo mata el hijo de 7x4 miren ahí está el Manchas Junior aquí hubo Manchas como estás ese Manchas es el Manchas Junior es hijo es nieto del Manchas Manchas el abuelo había un perro que le llamaban el Manchas nació el hijo y este es el nieto creo por ahí va la cosa no sé si usted mal en lo que digo pero parece que así es eh qué onda Manchas está contento está relajado qué vida de perro yo no sé por qué cuando cuando dicen me trataste como un perro este si los perros se la pagan felices tranquilos gira así deberían ser los humanos no o sea si tenemos un problema nos acostamos en el piso y a dormir como un perrito gira ahí está pues sí pues ahí estamos paisanos este aquí quedó un poquito un video de lo de lo que cuestiones un poquito más personales más más de familia más un poco hacia mí y pues ahí este les encargo un like una compartida si se puede les agradezco mucho y pues nada hasta la próxima aquí seguimos promoviendo la humildad